...es un par de campeones, se nos cuentan, lo cierto es que esto es un abrazo simbólico. Y está divertido en una caminata, están dando huellas alrededor de la escuela para visibilizar el reclamo que sea en adelante y un abrazo de situaciones de religiosas, de noticias, de comunicaciones que se han agravado en los últimos tiempos y en el ejercicio de la última historia, aquí es muy distinto porque ha demostrado que las condiciones de la cultura...